El sistema de dependencia de Castilla-La Mancha registra datos positivos anuales al cierre de este mes de junio. Según la Consejería de Bienestar Social, en el último año la región tiene 5.511 personas menos pendientes de prestación, 2.711 menos de solicitudes pendientes de valoración y 4.711 beneficiados más. Castilla-La Mancha avanza en la recuperación del sistema de dependencia. El Observatorio de la Dependencia en 2015 daba un suspenso a Castilla-La Mancha con una puntuación de 4.58 y ya en enero de 2016 Castilla-La Mancha aprobaba en dependencia con una puntuación de 5.71. Y entre las prestaciones más beneficiadas al cierre del primer semestre de este año, las ayudas a domicilio con más de 2.200 usuarios beneficiados y la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. El Gobierno de Castilla-La Mancha cree en el sistema de defendencia, defiende a las personas dependientes, invierte presupuestariamente en su desarrollo y solicita al Gobierno de España la misma responsabilidad financiera y apoyo con las personas dependientes de Castilla-La Mancha. Desde el Gobierno regional aseguran que de cada 100 euros que cuesta la atención, el Gobierno central solo aporta 18,63 euros Castilla-La Mancha cuando la ley establece que la aportación estatal debería ser del 50%.